...compuesto por mí, llevo mis letras, dedicado para el equipo de mis amores, es por Rosario, para todos ustedes y también para el querido que mucho me dio a este equipo. ¡Vamos Rosario! Luzaremos, siempre gozaremos de los cuales que tú donas la alegría a tu pueblo, Guaracina. ¡Vamos Rosario! Luzaremos, siempre gozaremos de los cuales que tú donas la alegría a tu pueblo, Guaracina. ¡Vamos Rosario! Luzaremos, siempre gozaremos de los cuales que tú donas la alegría a tu pueblo, Guaracina. ¡Vamos Rosario! 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 ¡Vamos Rosario!